Ahí vamos, ahí vamos, todavía falta un buen cierre. ¿Tienes que ir a jugar a Tigres el fin de semana? No, viene Tigres. ¿Ah, viene Tigres a Toluca? Sí, viene Tigres. Ah, maravilloso, entonces le puedes ganar a Tigres. No es nada fácil, pero... No, no es fácil, pero... En Toluca caen muchos equipos, ¿eh? Sí, bueno, aprovechar a las 12 del día. A las 12 del día, la altura, el calor. Sí, sí, sí. Y que se llena, ahora se llena Toluca. Sí, ahora sí, la altura. La altura, también, sí. Pero eso, José Ramón, de que el estadio pesa, ya vemos que el estadio azteca dejó de pesar. No, pero el Toluca sí pesa, ¿eh? Sí, bueno, a ver, José Ramón. No, muy cerca, pregúntale a Nacho. El Toluca tiene buenos equipos de fútbol, pesa. Y ahora tiene un buen equipo de fútbol. Y un buen entrenador, también. Es que se pone en la reja lo que gritan, ¿sí o no? No, no, ya no está en la reja, los tengo aquí atrás. Pero pasa eso, realmente, cuando la gente está tan cercana, sí, puede jugar a favor, pero puede jugar en contra. Hay más presión, también, para el futbolista, que no funciona ahí. Juegas bien, y entonces, sí, claro que es una cancha que pesa. Y para el entrenador, imagina el primer torneo. Roberto, que no nos fue nada bien. Exactamente. Las que me llevaba. Pero bueno, eso me gusta. Hay una reja, afortunadamente. Sí, sí, sí. Enrejado, si no, se brinca. Oye, Nacho, pero una cosa son, ¿qué? ¿Insultos, abucheos, silbidos? Y una recordada de mamá. ¿Alguna recordada? Pero de ahí no pasa, la verdad. Sí, pero mientras no sean situaciones de agresión. No, no. Se vientan vasos de cerveza. Ahora, Nacho dirigió a la América y a la Chivas. No hay una presión máxima que dirigir esos dos equipos, Nacho. Pues, ¿qué te digo? La verdad que... ¿Quién te fue mejor, con Chivas o con América? No, yo creo con América. En Chivas fue muy corto el tiempo. ¿Fue corto? Sí, fue corto. ¿Con Jorge Vergara? Sí, estaba ahí, en paz descanse, Jorge. En paz descanse. Pero vives tu mejor momento con Toluca, ¿no? Creo que ahora, varios torneos, ¿dirías que es el mejor momento futbolístico que vives con el Toluca? Yo creo que sí, ¿no? Y también en el plano mío personal, más maduro, más menos loco, que yo creía que era un poco loco. Ahora estoy más tranquilo, disfruto más el fútbol. Sí, un poco. De repente se me... ¿Eres muy tranquilo? No. ¿Un perfil tranquilo? No, tú dices que no, que yo mi perfil es bajo y no. Yo no tengo perfil bajo. ¿Bajo tranquilo? O sea, que no te metes en problemas. No me meto en problemas, pero sí tengo mi carácter muy fuerte. Ah, bueno, tu carácter. Sí, sí, sí. Oye, Nacho, llegó un momento hasta que se te nombró como candidato para la selección. ¿Y qué sentiste tú en ese momento, que eras uno de los nombres que estabas unando? Mira, hablaron conmigo, la verdad que ilusionado sí estaba, no te voy a negar que no. ¿Quién no quiere decir más siendo mi país, que tú sabes lo que significa para ti, para mí? Esa es presión, David. Para mí. Más que Chivas, más que América, la selección. Sí, porque después, creo que es la silla más importante después, la del presidente de la república, ¿no? Ah, caray. Ah, caray, Nacho. No, no, no. Qué bárbaro. Ahí sí sacraste, Nacho. La de la selección, ¿no? Sí sacraste, Nacho. No, sí. Yo creo que sí. Los senadores, los gobernadores. Ah, bueno, o sea, pero me refiero a lo que es representación, porque estás representando a tu país, David, no me digas que eso. No es la silla más importante, pero sí es la más cuestionada, ¿no? Seguramente. Sí es la más volátil. Pero al final del día es un partido de fútbol, Nacho. Al final del día es un partido de fútbol, es un entretenimiento. Oye, David, David, es algo tan trivial, ¿no, David? Banal, lúdico, o sea, no pasa nada. No, lúdico no puede ser. A mí lo lúdico no me gusta. Mira, ¿sabes qué le podemos decir? Es un juego, a final de cuentas. Sí, sí, es un juego, pero cuando está ese entrenador de la selección, significa mucho. Y Hugo no me baja el mentir. José Ramón, yo le puedo decir a David que no ha estado ahí, yo sí. No, no, ninguno no ha estado ahí. Por eso, pero Nacho ha estado cercano a esa posibilidad. Y me imagino que él se imaginaría, valga la redundancia, de que la silla cuando está todo bien, es maravillosa. Sí. Pero se convierte en una silla eléctrica. ¿Eh? Se convierte en una silla eléctrica. ¿Me fijan? En cualquier momento te la pueden conectar y... Palabras de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue del portero este, que era el yerno de don señor Miloc. ¿Aguilar? Beto Aguilar. Beto Aguilar. Un día me dijo, Nacho, vas a crecer en tronc y dice, prepárate para la silla eléctrica. En cualquier momento el patate está. Y sí. Oye, ¿llegó un coca a la selección? No, no llegó un nacional. ¿Qué quieres que te comente? Que no me gusta, no me gusta. No te gusta, yo sé que no te gusta. No, no estoy de acuerdo en eso. Llevamos el tercer proceso con extranjeros. Y yo creo que el mexicano puede. Tiene argumentos para pelear, me considero preparo para poder recibir una oportunidad, aunque me han tachado de bajo perfil, de... Por ahí me hasta dijeron que de morenito, que porque soy mexicano. No, digo, eso no me preocupo, soy mexicano, conozco las entrañas desde la juvenil. Bajo perfil que no eres polémico, vamos a decir, no armas polémicas, eres tranquilo. No, soy trabajador. Pero Nacho, ¿no te gusta porque son extranjeros o porque no son buenos entrenadores? No, no, porque son extranjeros. Nada más. Nada más. Todos tienen... Todo el entrenador te merece todos mis respetos. Tiene cómo hacer sus cosas para que sus equipos funcionen. Yo tengo la mía, cómo hacer que funcionen. Yo creo que para mí el fútbol mexicano ha perdido su identidad. Si mañana te llamara a Estados Unidos a dirigir a Estados Unidos, ¿lo pensarías? No, con ellos no. ¿Por qué? No, 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 no. ¿No? Es una gran rivalidad que yo le tengo a... ¿A Canadá? Porque Canadá me... Puede ser que sí. A Estados Unidos. ¿Y un equipo? ¿Un equipo en Estados Unidos o en Canadá? No sé. Son muy... Yo creo que sí, ¿no? Podría ser que sí, pero en una selección... Yo igual soy yo. Pero Nacho, a ver, perdóname, tú me estás diciendo que tú crees que el entrenador de una selección nacional tiene que ser nacional. Sí. Pero tú aceptarías dirigir a Canadá o aceptarías... ¿Te ofrecieron a España? ¿Aceptarías dirigir a España? Mira, me ofrecieron Costa Rica. Sí. Hablaron conmigo. Oye, yo me he eliminado a Costa Rica en el Final Four. Sí. O sea, para el Mundial pasado. Sí. Hablaron conmigo. Se sentaron conmigo, les presenté un proyecto, todo. No se dio, no se dio. Sí, digo, después... O sea, si hubieras dirigido a Costa Rica. Pues si me hubiera dado la posibilidad, sí, pues pelear por un Mundial. Yo tengo ganas de dirigir un Mundial, que sería el último de mi carrera, que ojalá y pueda lograr, y más con mi país si se puede dar, y si no, si hay una posibilidad más. Y dirás que me contradigo, ¿no? ¿Cómo tú quieres dirigir una selección de afuera cuando tú estás peleando que en tu país sea un nacional? ¿Estás en Brasil? No. ¡Ah! ¡Brasil! No, bueno, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Pero además, Nacho, tú eres de los técnicos destacados actualmente y desde hace buen rato en México, pero ¿no creerías que en términos generales le falta prepararse al técnico mexicano? ¿O lo ves igualmente preparado? Hablo del promedio de cantidad y calidad de técnicos con preparación de altos vuelos en comparación con lo que sucede en España, por ejemplo, una liga que conoces muy bien. Yo creo que nos falta preparación. Nacho, Nacho, ¿estuviste en Europa cuántos años? Ocho años. ¿Más preparación que eso? No, por eso, por eso es una excepción. Sí ves mejor preparados a los técnicos. Sí, allá los técnicos. Tú eres uno de los que más y mejor preparados están del fútbol mexicano. Hugo, nunca me gusta hablar de mí, pero sí me he considerado de los más preparados. Es que hace un momento dijiste que no. Bueno, porque salió de su zona de confort, Hugo. Salió de su zona de confort. Es de los más preparados. Pero dime quién sale de su zona de confort. Es que es una excepción por eso. En esta misma mesa, lo mataban a Nacho Ambrís cuando Nacho Ambrís se fue a dirigir al campeón León para aceptar un equipo como el Huesca en la segunda división de España. Y bueno, yo lo aplaudía. Qué bueno. Está intentando salir de su zona de confort. Nacho nos va a criticar que la segunda división de España es bien complicada. Muy complicada. Muy complicada. Muy complicada. Pero si eres campeón en México también, creo que me parece bien que quieras un técnico nacional. Yo creo que no, que debe ser un buen técnico en la selección, cualquier nacionalidad. Pero no sientes, por otro lado, que a veces hay cierto menosprecio al fútbol mexicano. Soy campeón en León y me voy a la segunda división en España. Un equipo que no es de la estatura de León, cuando podías encontrar algo acá. ¿O es nada más quiero salir por salir? No, yo era un sueño que yo tenía. A mí cuando, yo era un sueño que yo tenía. Que yo quería. Cuando Javier sale de Osasuna, a mí me ofrecen Osasuna. Yo no me puedo ser entrenador de Osasuna porque no cumplía el requisito, que Hugo lo sabe, haber sido tres años entrenador. Y dos veces me lo ofrecen. ¿Para ser comunitario? Sí. ¿Para poder dirigir en Europa? Comunitario en Europa. No, no. Puede ser estar dirigiendo. Dirigiendo. Yo tenía que ir. Es una credencial, ¿no? Osasuna y otros equipos. Sí. Dices tú. Sí, sí, sí. Entonces tuviste que bajar ahí tus expectativas. Yo me tuve que regresar a México para poder dirigir con el sueño de poder regresar. Se me da la oportunidad de, me buscan del Huesca. Yo dije, segunda edición, sí, pero yo tengo un sueño que quiero cumplir. No me interesó lo económico. Te puedo decir de lo que me ofrecía León, yo me fui ganando el 10%. Y no me interesaba. O sea, porque yo quería entrar a ese mercado. La única posibilidad que yo tenía de entrar al mercado europeo era a través del Huesca. Para brincar a otro equipo. Ah, para brincar a otro equipo. Para dirigir a primera división. Es que hace falta como trámite. Para ser aceptado en primera división hay que... O sea...